¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar a hacer una cheesecake de Oreo sin horno, ¡deliciosa! De verdad, esta receta es súper, súper, súper fácil, o sea, una cosa extremadamente sencilla, se van a quedar así como ¡oh! ¡Oh! No puede ser lo fácil que es y es demasiado riquísima, no se lo van a creer, de verdad, no se lo van a creer. Vamos a comenzar. Para comenzar necesitamos galletas Oreo pulverizadas para la base y mantequilla. Estas galletas Oreo las van a pulverizar con todo y cremita, no se las saquen que eso le da guaguancó. Vamos a unir la mantequilla con las Oreo pulverizadas y las vamos a mezclar con una espátula de goma. Cuando lo hayan incorporado por completo lo van a colocar todo en su molde. Yo estoy utilizando un molde de 24 cm desmontable al que le puse un poquito de papel de horno, papel vegetal, para que cuando lo vaya a desmontar no se me pegue. Voy a poner esto en el fondo y con la ayuda de la paleta lo voy a distribuir como por toda la base. Luego de que hayan puesto la base acá van a utilizar un objeto que sea así muy muy plano para compactarlo todo. Tienen que usar mucha fuerza, mucha, yo tampoco sé mucha fuerza que van a romper el vidrio, pero usen fuerza para que quede bien compactado y luego cuando lo vayan a picar no se les rompa. Ahora cuando ya hayamos compactado muy bien nuestra base vamos a llevar esto al congelador por unos 10-15 minutos mientras preparamos la base. No se preocupen por el tiempo, es simplemente para que esto se endurezca y se compacte mientras hacemos el resto de la receta. Ahora vamos a hacer el relleno, para eso vamos a colocar todo nuestro queso crema acá en el bowl para la batidora. Pues sin querer, lo siento, salió como loco este queso crema. Pero bueno, van a colocar todo el queso crema en un bowl que sea apto para una batidora, no tiene que ser una de pedestal. Que a veces me preguntan así como si yo no tengo la que tengan, o sea eso les sirve la que tengan. Y nos vamos para la batidora. Vamos a batir el queso crema a velocidad media hasta que se haya suavizado. Luego vamos a añadir toda la leche condensada y vamos a batir de nuevo a velocidad media justo hasta que se incorpore y tengamos una mezcla completamente homogénea. Después vamos a añadir el zumo de limón y vamos a batir a velocidad baja hasta que tengamos una mezcla más espesa y brillante. Y por último vamos a añadir todos los trocitos de galletas Oreo y lo vamos a batir un poco con la batidora y luego con una paleta para asegurarnos de incorporarlo muy muy bien y que llegue a todas partes de la mezcla. Esto está casi listo, por acá tengo mi base, por acá tengo la mezcla de cheesecake y ahora simplemente vamos a colocar todo esto encima, acá. Esta mezcla también pueden hacerla como en vasitos, en copas o en shots, así como por una mesa de dulces y queda súper súper bonito y es súper práctico porque no pierden así como que un montón de tiempo haciéndolo. Ahora con la ayuda de la paleta lo aplanamos un poco. Esto ahora lo vamos a llevar a la nevera por dos horas, necesitamos ese tiempo para que este relleno se ponga firme y no quede súper aguado cuando lo piquen y no se les desparrame todo. Entonces vamos a llevar esto a la nevera por dos horas y nos vemos en un momento. Ahora ha llegado el momento de decorar y de ensamblar, yo voy a poner esto por acá, es fácil desmoldar con esto y le quito los papeles con mucho cuidado, nada de la torta. Yo para decorar voy a usar ganache de chocolate y crema chantilly, pero ustedes pueden utilizar lo que quieran, pueden utilizar nutella, alguna otra crema de chocolate, lo que más les guste o incluso muchas oreos así trituraditas, queda delicioso. Para hacer el decorado vamos a hacer primero una montañita de crema y sobre esta montañita vamos a empezar a hacer círculos. Como pueden ver es arriba, abajo, arriba, abajo. Yo estoy utilizando una boquilla de estrella abierta. Lo más importante es que cuando quieran descansar descansen abajo y así no se rompe el patrón. Es súper fácil y súper bonito y elegante. Luego voy a añadir un poco de ganache de chocolate que les voy a dejar la receta en la descripción del video que me parece que le queda delicioso como topping. Y por último algunas oreos en trocitos porque se ve súper bonito y más rico. Y tarán, miren qué hermosa y deliciosa y súper fácil. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Yo estoy enamorada de la decoración, ¿verdad? Que queda demasiado preciosa. Esto se lo pueden hacer a cualquier otra torta y se va a ver siempre súper bonito. Espero que estén muy muy bien, les mando un beso inmenso. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa los videos! ¡Suscríbete y activa a las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!